Y gracias a Spirit Computación, que tiene lo mejor en tecnología y computación, hablemos de la jornada 9 del torneo Apertura 2019 en el estadio Mario Camposeco, el árbitro central de este partido, Mario Escobar, arrancaba las acciones entre Xela y el conjunto de Guastatoya, duelo de técnicos nacionales, Walter Horacio González dirigiendo al equipo de Xela y el caso de Fabricio Lachapa Benítez, que era su tercer partido, ahí dirigiendo ya al conjunto del Pecho Amarillo, el equipo de Guastatoya, y vaya si no, le cuadraron los números al técnico nacional y al grupo de jugadores, que de tres partidos, tres victorias, así era la propuesta del equipo de Xela en la primera parte, bien y atento el guardameta de Lemus del conjunto Pecho Amarillo, acá un error ahí del guardameta Álvaro García, pero al final quedaba hasta ahí la jugada, minuto 19 de tiempo corrido en la primera parte y vean cómo nace y se va a ir banando la acción del partido y la jugada del equipo de Guastatoya, que por la banda de la derecha fue donde hizo daño en la primera parte, aquí nadie de la defensa del equipo de Xela llega a evitar ahí el centro y muy bien, tras el solfión de la defensa y del guardameta, es Luis Martínez, que al minuto 19 ponía la pelota en el fondo de la portería y la apertura en el marcador, atento ahí el delantero guatemalteco para lo que era entonces la posibilidad y el marcador parcial de este conjunto de Guastatoya, que ven acá, pues únicamente la llega ahí a empujar tras la jugada de Luis Landín, para lo que era el 1 a 0 en el partido, y una defensa bastante débil del equipo de Xelajú, pues que le ha costado en esta semana el no poder sumar, no sólo de a tres a mitad de semana, sino ahora pues perder también en su estadio, perder el invicto que tenía de las ocho jornadas anteriores, pero era el equipo de Guastatoya que tenía más en esta primera parte, acá hubo un ingreso de 2.588 aficionados que se dieron cita al estadio Mario Camposeco, y tras las insistentes llegadas del equipo de Xela, este disparo acá, muy bien repelido ahí por el guardameta de Lemus, Carlos Camiani era el que disparaba, algunas jugadas que se daban, la amonestación también que se dio para el equipo de Guastatoya, en la primera parte llegaba ya casi al final de la primera parte para el jugador Kendall Errarte, y así entonces se iban a ir al descanso los jugadores con la ventaja parcial 1 a 0 del conjunto de Guastatoya sobre el equipo de Xelajú. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación, donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! Y se daba al inicio de la segunda parte algunas variantes que se dieron ahí para el equipo de Xelajú, la ventaja del equipo de Guastatoya, Xela que sale con la propuesta y la convicción de poder empatar el partido. Aquí Vivanco se la perdía. Atento el guardameta del equipo de Guastatoya, ingresaba Mario el Toro Castellanos para darle más ataque y más fuerza al ataque del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y algunas jugadas que se daban entonces para que el equipo de Xelajú generara esta gran oportunidad de Carlos Camiani, pero vean al guardameta del conjunto de Guastatoya, evitando ahí que fue la figura sin duda alguna para este conjunto de Guastatoya, para evitar las anotaciones, el público que también como siempre pone el ingrediente especial en el graderío, fue una fiesta que se vivió acá en el Mario Camposeco, emociones que dio este partido en la jornada número 9 del torneo Apertura 2019, y acá pues con la actitud del equipo de Xelajú de poder ir buscando pero sin ideas, y en esta jugada prácticamente se va a dar entonces este golazo para Mario el Toro Castellanos, que había ingresado en la segunda parte, y era así como se celebraba entonces el empate en el marcador, esto ocurría al minuto 60 de lo que era el tiempo corrido, minuto 15 de la segunda parte para la anotación del empate del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, muy bien ahí en el disparo, nada que hacer para el guardameta, que únicamente ve como la pelota se va al fondo de la portería, y era pues como se estaba jugando y disputando el partido ahí, en la engramiado del estadio Mario Camposeco, 6 minutos le duró al equipo de Xelajú el empate, esta clara que tuvo Edgar Macal, se la perdía por acá, y es entonces el equipo de Guastatoya que va a aprovechar nuevamente una jugada ilbanada, muy bien ahí pues desde el sector del medio campo que recuperaron, donde fue que recuperaron la pelota, acá el caso de Luis Martínez, y vean muy fácil se ve en la jugada, donde por las bandas como les mencionaba en la primera anotación, es donde hizo daño el conjunto de Guastatoya, y acá pues se queda nuevamente la defensa del equipo de Xelajú, y vean acá muy bien, Luis Ángel Landín, los dos Luises anotaron para el equipo del pecho amarillo, en esta jornada, minuto 66, y era así como entonces Guastatoya, iba a ir acrecentando lo que era pues esta anotación, ya en la segunda parte, y le iba a quitar el invicto al equipo de Xelajú, mató el invicto del conjunto de Antigua, y ahora pues lo hace con el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y tiene un repunte interesante el conjunto dirigido por Fabricio Lachapa Benítez, que le dio definitivamente en esas tres fechas que pues ha dirigido al equipo, otra cara al conjunto de Guastatoya, que ahora es tercero en la tabla general de posiciones, acá pues esta irresponsabilidad va a dejar con 10 al equipo de Guastatoya, Jorge Gadjens al 69 que era expulsado, y como les decía, los números de Guastatoya, 17 puntos en la tabla general, tercero en nueve fechas, cinco victorias, dos empates, dos derrotas, 14 goles a favor, 11 en contra, y bueno, Xela cae a la quinta posición en la tabla general, en la próxima jornada, Guastatoya recibe a Municipal, en una semana prácticamente, y el equipo de Xelajú, jugará al viaje para enfrentar al conjunto de Antigua Guatemala, pero fue un duelo interesante acá en Quetzaltenango, un partido que se dio donde el público pues lo disfrutó, y al final pues el equipo de Guastatoya es el ganador de esta jornada número nueve. Esta ha sido una presentación, gracias a Spirit Computación, que tiene lo mejor en tecnología y computadoras, y lente deportivo oficial.